¡Suscríbete al canal! ¡No entiendo en qué fallé! No tuviste en cuenta que el clima podría cambiar. Según lo que investigué, el calentamiento de los mares, el derretimiento de los hielos, el derramamiento de petróleo y la pesca indiscriminada hicieron que el ecosistema de muchos pingüinos cambiara y fuera para ellos mucho más difícil encontrar alimento. Sin embargo, estos mismos factores hicieron que algunos pingüinos se vieran beneficiados, como por ejemplo el pingüino papúa. Pero descubriste que se casan para toda la vida y que siempre usan el mismo nido en la playa. Así que tenía razón. Son muchísimos más evolucionados de lo que creía, ¿eh? Puede ser. Pero que van a dominar el mundo, eso sí que no. El pingüino magallánico hoy es una especie en peligro. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Qué extraño caso! ¿Y si me equivoqué de especie? ¿Y si los pingüinos que van a dominar el mundo son los papúas y no los magallánicos? ¡Claro! Seguramente son los papúas. Tienen que ser los pingüinos papúas y no los magallánicos. ¡Esos papúas! Creo que vamos a tener que esperar algunos millones de años, abuelo. Claro que sí. Pero nos mantendremos bien despiertos esperando el momento en el cual dilucidar este misterio. Despiertos y alertas. Alertas y des... ¡Alex! ¡Alex! Bueno, bueno, está bien, está bien. Has trabajado intensamente. Te mereces un buen descanso. Diario de viaje.